Lo voy a apagar. Hay mucho ruido de un micrófono. No sé bien cuál es. En vivo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Epicentro Inclusivo, un espacio que busca visibilizar cada una de las perspectivas que deben de ser tomadas en cuenta en la gestión de riesgos de desastre. Les recordamos que Radio Epicentro es una iniciativa que busca crear, fomentar y difundir la cultura de la autoprotección, la prevención, la gestión del riesgo, protección civil y resiliencia. Y es por ello que los invito a que chequen nuestras redes sociales para que estén al tanto de toda la programación. Cada Epicentro es independiente, tocan temas muy diversos y con invitados de lujo cada uno de los programas. Y bueno, Epicentro Inclusivo arranca el año, este 2021, con un programa que, wow, no se lo pueden perder. Está súper padrísimo. El título que le hemos dado a este programa es el papel del braille en la información ante emergencias. Recientemente, el 4 de enero, se conmemoró el Día Mundial del Braille y ahorita nos van a platicar nuestras invitadas un poquito más al respecto. México se ubica entre los primeros 20 países con mayor número de personas con discapacidad visual y ceguera. De hecho, la Sociedad Mexicana de Ophthalmología señaló que se estima que en el país existen aproximadamente 2.237.000 personas con deficiencia visual y 415.800.000 con ceguera. Las principales causas de la ceguera son enfermedad, es decir, que es una discapacidad mayormente adquirida por enfermedad, por edad, por accidente y después, pues, de nacimiento. Pero qué mejor que dos invitadas que nos van a hablar sobre este tema. Son mujeres a quienes admiro muchísimo y que agradezco enormemente el que hayan aceptado la invitación para esta entrevista. Muchísimas gracias, Eneida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias, Iris, también. Bienvenida. Gracias. Un placer poder colaborar en este espacio para hacer posible la comunicación con más personas y ofrecerles herramientas necesarias que puedan ser útiles en casos de emergencia. Vas a ver que sí, yo estoy segurísima con el testimonio de ustedes. Vamos a aprender muchísimo. Y, pues, bueno, no les quiero quitar mucho tiempo a nuestras invitadas porque la plática se va a poner muy, muy buena. No se la puedan perder, de verdad. Entonces, quiero empezar presentándoselas. Eneida es licenciada en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara. Es miembro y embajador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Es miembro de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos. A partir del 2019 ha sido ponente en diversos foros, paneles, mesas de trabajo y ha dado conferencias y talleres de sensibilización en diversas instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atamajá, Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de Cali. Participó también en la decimoprimera conferencia mundial de Helen Keller en Benidorm, España, en las que se abordan principalmente el derecho a la información, a la cultura, a la educación y comunicación. Esto último principalmente para personas con sordos ceguera. trabaja en la biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara como responsable de servicios especializados para personas con discapacidad visual. Eneida, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, de verdad que eres todo un ejemplo de mujer. Gracias. Y ahora les presento a Iris, que bueno también, ella es técnico profesional en masoterapia, pertenece a la Asociación de Débiles Visuales e Invidentes Productivos Luz del Alma AC, también pertenece a DEPIPLA, en Tampico, al Consejo Estatal de Asociaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad de Chiapas, AC. Es miembro de la Mesa Directiva de Mujeres y Hombres Trabajando Siempre, MUTSI, AC, del Estado de México. Tiene experiencia de más de 20 años en temas de alfabetización y enseñanza del sistema braille, estenografía grado 2 de braille, ABACO-CANMER, escritura común en mecanografía, común también en mecanografía, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, computación básica y manejo de teléfonos inteligentes para personas con discapacidad visual en diferentes organizaciones civiles de personas con problemas visuales en diversos estados de la República Mexicana. Actualmente es instructora del sistema braille en el programa TAOC, Talleres de Artes y Oficios Comunitarios del Proyecto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schoenbach, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Qué tal con las invitadas que tenemos el día de hoy, eh? Muchísimas gracias, Iris. Al contrario. Y bueno, como les decía, el tema es padrísimo, es muy amplio. Lo que les acabo de compartir de ellas es como una breve semblanza de todo lo que han hecho, pero para llegar a este punto han pasado muchísimas cosas y por eso me gustaría iniciar con Iris, que nos platicara un poquito sobre su vida, cómo es que ha logrado llegar hasta donde actualmente está, ¿Quién es Iris, su vida? A lo mejor, Norta ya mencioné los títulos, pero cómo se obtuvieron, tus hobbies también, qué es lo que haces, y por supuesto las barreras a las que te has enfrentado. Iris, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, este, brevemente comentaré por el tiempo, que desde chica, desde muy pequeña, mi intención siempre fue defender a los grupos más desprotegidos, desde que tengo memoria. Yo soy del estado de Chiapas, y bueno, como mi padre era maestro rural, pues vi muchos, diferentes tipos de vida, de cultura, de costumbres, y normalmente las personas que eran como etiquetadas y discriminadas, pues eran las mujeres, y sobre todo pues las niñas, que no las dejaban jugar con el hijo, ¿no? Y eso, este, era un asunto que sí me interesaba, que no siguiera, ¿no? Y pues así ahí como mis, según yo, mis planes para hacer justicia, desde mi infancia y desde mi inocencia, ¿no? Pero bueno, después, como a los 8 o 10 años, surgió lo del problema visual, que permitió no poder asistir a una escuela regular por la situación. En la adolescencia es donde ya tuve la oportunidad de poder ingresar a la Escuela Nacional para Ciegos, que está en Ciudad de México. Es donde pude iniciar todos mis estudios, en el cual, pues, sí, me gustó mucho. Siempre tuve por ahí papeles destacados. Y pues fue gracias a mi esfuerzo, a mi curiosidad, toda la curiosidad y, pues, de eso de superar, pues, de salir adelante. Siempre tuve como, tuve y tengo las oportunidades que me ofrece la vida y que yo las aprovecho para el bien, el bien común y, pues, el bien de todos, ¿no? Actualmente colaboro en el proyecto de la jefa de gobierno que hace poquitos días fue, pues, galardonada, es la jefa de gobierno por ese proyecto tan loable que tiene para tomar en cuenta a los grupos vulnerables, es tu proyecto de pilares. Y, pues, me da mucho gusto estar ahí, colaborar y, pues, contribuir para el bien de la sociedad y poder incluir a todos para acciones que puedan favorecer la vida diaria de los seres humanos más desprotegidos. Así es. Híjole, la verdad es que el proyecto se dice fácil, pero el realmente llegar hasta el punto donde están no es nada fácil. Y, en este caso, me gustaría también que escucháramos un poco de la historia de Eneida. Como les decía, yo ahorita les dije de manera general hasta dónde ha llegado, pero, pues, sí me gustaría que ella nos dijera parte de su proceso de vida, también sus hobbies, porque, ahorita la van a escuchar, tiene un hobby padrísimo, y, pues, también el que nos platique un poco sobre las barreras a las que se ha enfrentado para llegar hasta donde está actualmente. Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy originaria del estado de Sinaloa. Nací en Esquinapa, Sinaloa, y me crié en un pueblito de un nombre muy curioso que se llama Pozole. Y, bueno, ahí pasó mi infancia. La verdad, muy bonito porque la pasé en el campo. Bueno, yo soy ciega de nacimiento, nací con discapacidad visual total a causa de catarata congénita, pero, bueno, pude crecer, desenvolverme casi como cualquier otra niña, gracias a que, pues, mi familia y sobre todo mi mamá siempre dijo que, pues, nosotros podíamos ser educados, seguir adelante, que eso de que no viéramos, pues, no nos impedía el poder desarrollarnos. Entonces, pues, ahí crecí con mis primos y todo, pero resulta que allá no había escuelas cercanas para donde me pudieran enseñar el sistema braille, donde yo pudiera comenzar con mi educación. Así que a la edad de cuatro años me trajeron a Guadalajara, me quedé en una institución, en una escuela especial internada. La verdad es que no aguanté, tuve muchos descontroles emocionales y me tuve que regresar a Sinaloa. A los siete años ya estaba yo así como que, entonces, en todo, quería copiar a mi hermano y como él estudiaba, pues, ya dije, ya me quiero ir. Y me vine, fue difícil, pero, pues, ya lo fui superando un poquito más, ya estaba más grande. Y, bueno, a la edad de ocho años comencé a tener problemas de audición. No se sabe si, pues, a lo mejor ya venía algo con esos problemas, pero no, fue algo progresivo. Y, bueno, me pusieron un auxiliar en el oído izquierdo a los nueve años y como a los once en el oído derecho también se hizo necesario. Y a los catorce años tuve una intoxicación que, pues, eso era algo que ya iba a pasar, pero aceleró, digamos, el proceso. Entonces, quedé con sordera total a los catorce años. Así viví durante once años con sordoseguera total. Pues, bueno, tuve a grandes rasgos muchas dificultades porque yo me encontraba estudiando en la secundaria. Ella era la única estudiante del grupo con sordoseguera. Y cuando termino mi primero de secundaria, pues, empiezo a tener esos problemas de audición más fuertes. Se comienza a reflejar en mis calificaciones. Se me cierran las puertas de la escuela, que porque ahí no tenían intérpretes para mí, que no sabían cómo comunicarse conmigo. Y de ahí se me dificulta todo. Me cuesta tres años retomar la secundaria, la cual terminé en una escuela abierta. Después la prepa, para entrar a la prepa, fueron alrededor de cuatro años porque no se me abrían las puertas. Y, bueno, ya finalmente, gracias a que aprendí a manejar la computadora a través de una línea de despliegue braille, pude conectarme con el mundo y pude retomar mis estudios. Y, bueno, hace doce años, en 2008, se me hizo una cirugía de implante coclear. Y gracias a eso pude recuperar la audición en mi oído izquierdo, nada más. Y, pues, aquí estamos, echándole ganas. Ya pude hacer una carrera. Y, bueno, quizá no ha sido un camino fácil, pero sí de muchas satisfacciones. Así es. Y, aparte, tienes un hobby muy padre, ¿verdad? ¿Vale? Tienes un hobby muy, muy hermoso. Sí, me gusta mucho tocar el piano. Ese es como mi hobby favorito. Así es. Ella también toca el piano y, de hecho, ha sido instructora de piano. Entonces, como se dan cuenta, tenemos unas mujeres extraordinarias, unos ejemplos de vida. Han hecho muchísimas cosas. Antes de continuar, chicas, les leo los primeros saludos que nos están llegando. Nora Domínguez nos saluda de muy buenos días. Ella está en la ciudad de Puebla. Hace reza. Saludos desde Capulac, Estado de México. Legobren, también de la Ciudad de México. Muy buenos días. Lisette Llamas, de Guadalajara, nos dice muy buenos días. Excelente tema y muy necesario. Entonces, son los primeros comentarios que estamos recibiendo, chicas. Entonces, esto se va a poner muy bueno en cuanto a todo lo que tenemos que platicar. Y, como decíamos, este tema lo elegimos porque recientemente igual se conmemoró el día del sistema Braille, pero no todos sabemos qué es el sistema Braille Iris. ¿Sería tan amable de decirnos qué es el Braille, no sé cómo surge, o la importancia que tiene de aprender un poco del Braille? Sí, claro. El Braille es un sistema de lectoescritura en relieve originalmente realizado o inventado para personas con discapacidad visual por Luis Braille. Él es francés que se quedó ciego a partir de los tres años por un accidente que tuvo en el taller de su padre. Se pinchó, se picó un ojo y esa fue la causa de su ceguera. Él nació el 4 de enero de 1809 y, pues, gran parte de su vida se lo dedicó a ese sistema que hoy es una herramienta fundamental para todos nosotros y que muchos creen que por la llegada de la tecnología era un sistema que se iba a perder. Sin embargo, los fabricantes de las tecnologías accesibles, pues, no pensaron lo mismo y hoy ese sistema no lo llevan atrás, lo llevan al lado. Tanto así que el Braille lo podemos escribir en la máquina, en impresoras, en las pantallas táctiles de los teléfonos, en otros dispositivos que también existen. Y, pues, ha sido una parte muy importante para poder alfabetizar, para podernos comunicar. De hecho, pues, es una llave de acceso a la cultura. Sí, porque nos abre muchísimas puertas para tener en cantidad de oportunidades. Al saber, este sistema que nos permite ser más independientes y podernos integrar ante cualquier situación que pueda ser de interés para las personas que carecen de la visita. Ok, muchas gracias. Y bien, tocabas ahorita el punto, ¿no? Muchas veces pensamos, o yo he escuchado incluso personas que efectivamente dicen, bueno, con el uso de la tecnología ya no va a ser necesario el Braille, o las personas con discapacidad en general, con el uso de la tecnología, van a ser muchísimo más independientes. Sin embargo, bueno, al menos, insisto por mi hermano, que tiene dos discapacidades, es sordo de nacimiento y también tiene discapacidad física por un accidente. La tecnología que en ocasiones se desarrolla no es muy asequible, ¿no? Por los costos. Entonces, el Braille efectivamente va muy ahí de la mano y que a lo mejor para algún tipo de discapacidad va a beneficiar, sin embargo, para otros, ¿no? Porque en ocasiones los punteros, por ejemplo, te van indicando, ¿no? Es a través de una alerta auditiva. Sin embargo, las personas con sordoceguera, pues, quedarían nuevamente excluidas. Y es por ello que ahorita Eneida nos va a platicar en su experiencia, ¿qué sería mejor o qué fue lo que a ella le ayudó para salir adelante? ¿El Braille o la lengua de señas en el tiempo que ella fue sordociega profunda? Bueno, yo te puedo decir, hablando de toda la población con sordoceguera, la sordocieguera es una discapacidad muy compleja y depende de si la persona es sordociega de nacimiento o antes de la etapa prelingüística. También tiene que ver en la edad en que la adquiere o si adquieres primero la pérdida de la vista o la pérdida de la audición. Yo amo todos los métodos de comunicación. Todos los métodos de comunicación me parecen importantes y en el caso de las personas con sordocieguera podemos hablar de una amplia gama de métodos de comunicación. Pero bueno, no es el fin de este programa, sino más bien enfocarnos a sí entender esta parte de que sí puede haber muchas formas de comunicar y que la lengua de señas y el sistema braille son sistemas válidos para comunicarnos yo sé algo de lengua de señas. Pero en mi caso, como fui una persona ciega de nacimiento que aprendí a leer y escribir el sistema braille a la hora de perder la audición necesitábamos un método urgente que me permitiera seguirme comunicando. Entonces, para mí lo más fácil fue tomar un método que yo ya conociera y era el sistema braille. Entonces, es por eso que para mí fue más importante el sistema braille porque yo era ciega de nacimiento, ¿sí? Entonces, ese sistema lo trasladamos a las manos porque cómo íbamos a andar gastando papel y cargando siempre con una regleta y un punzón que son los nombres de los instrumentos con los que podemos escribir a mano el braille o una máquina de escribir. Y va a ser algo muy difícil, pues de traer, muy estorboso además, ¿verdad? Y mi mamá vio en una revista ese sistema de sistema braille, donde pues, por ejemplo, nosotros tomamos el dedo índice y medio y el sistema braille es un sistema formado por seis puntos. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en el dedo índice, cada falange, si nosotros sentimos nuestros dedos, cada falange tiene un punto. Este, tenemos tres falanges en cada dedo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos asignarle un número a cada falange. Uno, dos, tres, y en el dedo medio, cuatro, cinco y seis. Y es así como vamos formando cada letra del adhesedario, dependiendo de la combinación que toquemos, para saber si ya se terminó alguna letra, podemos hacer una pequeña falsa o bien tocar el dedo gordo una sola vez. Y para saber si se terminó una palabra, dos veces se toca el dedo gordo. Bueno, pues más o menos espero darme a explicar. Pero sí, o sea, en mi caso fue el sistema braille, mi principal método de comunicación. Después aprendí también el tinta y la palma de la mano. Eso me ayudó a comunicarme con cualquier persona. Pero será muy interesante esto del braille porque hacía que la gente lo aprendiera también. Claro, y es aquí donde destacamos nuevamente la importancia del braille y el por qué las tecnologías no lo pudieran sustituir. Porque, bueno, es tanto Iris como Eneida, que son expertas en braille, ellas saben, ¿no? Los seis puntos con los que sale el, ahora sí con los que hacemos, ¿no? El braille y lo importante que fue en este caso para Eneida y es la manera en que ellos se comunican a través de los dedos. Entonces, vean ustedes el por qué es importante que todos deberíamos de estar aprendiendo y ahorita vamos a escuchar más porque ella en su momento, esa fue, como decimos, ¿no? la tablita de salvación. Y con todo lo que hemos estado escuchando, Iris, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que todos deberíamos de aprender braille? De preferencia, aunque a muchos les, tal vez no les, bueno, seguramente no les interesa porque hay otras prioridades, sin embargo, es importante, es necesario, sobre todo para las personas que en casa tengan algún familiar o tal vez un conocido que le pueda ser útil y que ellos les puedan enseñar ese sistema, ya que no hay muchas escuelas que brinden ese servicio. Son muy escasos aquí en México. Hay asociaciones que también enseñan y que no son todas y que además solo las que están en las ciudades. Por lo que más personas con discapacidad visual que están fuera de la ciudad se pierden esa oportunidad porque más allá de ese territorio no hay nada. Si en las ciudades no hay conciencia con qué trabajo hay personas que te lo enseñan, pues qué se puede pensar de áreas más alejadas, por lo que eso propicia que muchas personas con discapacidad visual no sepan el sistema y se queden ahí en ese vacío en el que cuando veían sí podían leer el sistema de letras comunes. Pero al perder la vista y no saber el sistema que se puede leer con los dedos, se quedan en ese vacío. Ni puedes leer lo que sabías o lo que podías leer y ni sabes lo que hay para ti. Y entonces ahí se complica un mucho, un mucho. No, un poco, un mucho. El poderse integrar porque si bien es cierto que la tecnología es maravillosa y que nos ayuda y que también de verdad nos ha favorecido la vida diaria como no tienes idea, también hay que recalcar que es caro, no es accesible como lo decías hace un ratito. Pocos tienen el acceso a esos dispositivos que pues desafortunadamente son los aparatos inteligentes quienes pueden llevar a cabo esas acciones que nos ayudan y caemos en lo mismo. Pocos pueden hacer uso de esa tecnología. Otra cosa. Podemos todos tener un teléfono inteligente que nos diga de todo. Pero si tú no tienes datos celulares, se te fue la luz, perdiste el teléfono, no sé, mil cosas que te pueden pasar con tu teléfono, con tu computadora, igual te quedas en ese vacío. Porque ya la, si eres dependiente de la tecnología y por alguna razón ya no lo tienes, te quedas en la espera de a ver qué sigue, a ver qué pasa. Algo que es muy interesante, muy importante para que podamos tener una cierta orientación para dónde acudir son las señaléticas o las indicaciones que se pueden escribir en braille y que podemos leerlo en cualquier momento sin necesidad de que haya luz o de que esté lloviendo o que necesitemos un aparato inteligente para que pueda ser el hido, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de una flecha que nos indique para dónde es la ruta de evacuación en casos de emergencia. Exacto, exacto. Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, esas flechas, si no están en braille, las indicaciones, yo puedo tocar la flecha en relieve y puede ser de un material muy bonito, pero no me dice gran cosa si no me dice, o sea, no me indica ¿para qué? ¿Para qué es esa flecha? ¿A dónde me lleva? Ok, ok. No es lo mismo que diga ruta de evacuación o alguna zona de seguridad o para X lugar. Así es. Ahorita vamos a hablar un poquito, perdóname, más adelante sobre ese tema. Ahorita lo quiero dejar tantito ahí porque ya empezamos a mezclar un poquito el tema de la inclusión, ¿no? El que va a haber momentos en que por mucha buena tecnología que tengamos, pues obviamente también tiene sus bemoles y nos quedamos ahí coartados. Y lo que estamos buscando en todo momento es precisamente, ¿no? Esa inclusión en el que todos podamos desplazarnos, todos podamos salir, por ejemplo, en el caso de una evacuación que ahorita tú ponías el ejemplo y que ahorita vamos a aterrizar más adelantito. Me gustaría entonces antes preguntarles, por ejemplo, Eneida, para ti, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión? Porque hablamos mucho de ser una sociedad inclusiva, de que pongamos medios de accesibilidad, pero ¿cómo pudiéramos definir inclusión? Bueno, desde mi punto de vista, la inclusión es una oportunidad para buscar cosas nuevas y aprender cosas nuevas y que esas cosas nos ayuden a caminar juntos, a aprender juntos, a jugar juntos, incluir significa que todos podamos avanzar y que es como un equipo donde cada quien pone lo que mejor sabe y lo que mejor puede hacer. En donde, por ejemplo, si tú, que puedes ver y puedes escuchar, puedes hacernos llegar toda esa información que nosotros a lo mejor nos perdemos por no poder escuchar bien o por no poder ver. Pero a lo mejor Iris, que tiene tan buena memoria, nos puede ayudar a recordar todo aquello que se nos puede pasar. En fin, cada quien en el equipo pone lo que mejor puede y eso es la inclusión, avanzar juntos de acuerdo a las capacidades de cada persona. Ok, me encantó esa definición. Iris, ¿tú cómo definirías inclusión? Bueno, yo lo definiría como la posibilidad de que tienen todas las personas de poder participar plenamente en la vida y pues favorecer a grupos, sobre todo, vulnerables para tener igualdad en derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Ok, chicas, les voy a leer unos temas, digo unos temas, unos comentarios que hasta ahorita nos siguen llegando. Nora Domínguez, qué excelente, mujeres grandiosas. Noé Lucas, excelente, muchas felicidades, saludos desde Salamanca, Guanajuato. David Alvores, excelente ejercicio de comunicación. Goretti, un saludo a las participantes por sus experiencias que nos están enseñando muchísimo. A ver, América Samayoa, saludos cordiales, excelente tema. Gonzalo de la Peña, muy buen día, saludos desde Playa del Carmen. Teniente NAP, seguimos aprendiendo, excelente curso. El panel con muy excelente participación, muchísimas gracias. Nora Domínguez, excelente definición, siempre desde las filas, desde las fibras más sensibles. Por el momento son los comentarios que tenemos, hay participación de nuestra audiencia y para quienes se acaban de conectar, les recordamos que estamos con el tema de el papel del braille en la información ante emergencias, ¿sale? y nuestras invitadas pues Eneida e Iris. Y ahorita entonces el que dices, tengamos la posibilidad de que estemos en las mismas condiciones, de que seamos un verdadero equipo, todos juntos. Bien ponía Eneida un ejemplo, todos nos vamos a apoyar, unos tienen buena memoria, otros tienen otras capacidades, entonces eso es muy, muy buen ejemplo. Y entonces si nos vamos adentrando ya un poco más al tema de emergencias, de gestión del riesgo, quería preguntarles, Eneida, ¿alguna vez has recibido capacitación sobre qué hacer en una situación de emergencia? Sí, con esa pregunta me pongo mucho a pensar y a tratar de recordar. Hace como más de 15 años hubo una capacitación en el Instituto de Niños Ciego y Sordo donde todavía me encontraba para los niños de la primaria nos explicaron los bomberos cómo debíamos actuar ante un sismo o ante un incendio. En ese tiempo yo era una persona con cerdoseguera total y sentí que me quedé incompleta porque pues me decían que si iba a escuchar una alarma o que si va a haber un color y yo decía pero ¿cómo voy a saber que está sonando esa alarma? Y no, o sea, fue algo que no me supieron resolver y que bueno dices a lo mejor el sismo lo sientes pero el incendio pues hasta que no empiezo a oler hasta que no lo tienes casi cerca no sé digo nunca he estado en un incendio no quiero pensar cómo cómo pueda sentirse pero este sí, sí se me hizo algo un tanto complejo eso de la alarma y bueno ahora en donde trabajo nos dan capacitaciones de vez en cuando hacemos simulacros nos dan explicaciones de qué debemos hacer cómo debemos actuar principalmente en caso de de incendios de bombas y de y de sismos que es como lo que más puede pasar en donde vivo ok ahorita ahorita hago unas preguntas al respecto iris y la misma pregunta ¿alguna vez has recibido capacitación sobre qué hacer en una situación de emergencia? en teoría sí sí nos han dicho qué hacer en caso de sismos nada más porque incendio ni inundación etcétera etcétera en eso sí cero 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 sin embargo cuando sucede cada quien agarra su camino como puede y quienes se quedan ahí porque de ellos nadie se acordó fueron las personas con discapacidad y ya cuando pasa el sismo resulta que todos todos pero casi al unísono dicen y fulanito y sudanito y pero ya que pasó todo el peligro ¿no? mientras nada entonces no ha servido de gran bueno no ha sido de mucha utilidad porque no hemos sido incluidos en ese en ese tipo de 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 salidas emergentemente en caso de sismo por ejemplo casi te los tienes que arreglar tú sola voy a contar brevemente una anécdota una ocasión sonó la alerta sísmica y y nos dice un maestro de la escuela donde yo estaba dice quédense aquí aquí en la zona de seguridad pero yo creí que también él se iba a quedar ¿no? pues ahí nos dejó y salió corriendo y por supuesto que yo también me fui atrás y nos encontramos en el jardincito donde era seguridad también y allá allá lo encontré y le dije que lo fui a buscar porque la zona de seguridad era donde nos había dejado pero si hubiera sido la zona de seguridad ¿por qué él se fue? ¿no? era la pregunta y y bueno detalles como esos suceden muchas veces si es un bastante complicado tener que personas que puedan tomar el tema y llevarlo verdaderamente en serio y poder incluir a a todas las personas en diferentes situaciones de discapacidad porque parte de la visual pues hay muchas y y si no sabes cómo atender a una a una discapacidad pues qué puedes pensar de las demás y y y ahorita igual por eso les decía voy a a tocar un poquito más sobre ahondar sobre las respuestas que nos acaban acaban de dar ¿no? porque entonces pareciera que la capacitación la la diseñan las personas que no tienen discapacidad entonces esa esa es la la pregunta ustedes las han tomado en cuenta para diseñar preguntarle cuál es la mejor manera para actuar en una situación de emergencia Iris no no lo sé nada más te asignan y te dicen que es lo que tienes que hacer exactamente en tu caso en tu caso en lo demás son personas que pues que no tienen el el tacto suficiente para hacer proyectos de ese de esa naturaleza que pueda ser para nosotros de de gran ayuda simplemente y en tu que ve en el terreno de los hechos cuando sucede nada de lo que ellos hicieron y nada de lo que te enseñan o te dijeron funciona porque te dejan ahí sí en tu caso eneira sí pues coincido yo creo que es es algo muy complicado incluso para quienes no tienen una discapacidad porque yo lo he visto de los simulacros que hacemos este que los simulacros muchas veces no te lo tomas en serio este a la hora de que salen mis compañeros o sea es una diversión es divertido porque bueno todos se encuentran afuera pero este no piensan en esta parte de de la inclusión y de que puede pasar cuando sea una realidad incluso según se prepara uno en estos simulacros pero a la hora de que es una realidad no sabes cómo vas a reaccionar entonces en ese sentido yo creo que sí es muy complejo a mí me tocó pues saber que que íbamos a hacer un simulacro para sismo esa vez y me explicó muy bien me explicaron este mis compañeros qué se iba a hacer cómo íbamos a salir etcétera pero después yo voy leyendo cuando salió la noticia que no era un sismo que era una bomba entonces nosotros salimos conscientes de que era un sismo la alarma cuando nos pusieron una alarma de bomba y no se nos indicó porque en caso de bomba tienes que salir corriendo rapidísimo y no con toda tranquilidad como en un sismo ¿verdad? son casos muy distintos entonces sí me puse a pensar muchísimas cosas en ese sentido de que no no este ni las personas con discapacidad perdón ni las personas que no tienen discapacidad se están preparando correctamente de hecho híjole híjole acabas de tocar un punto muy muy fuerte y yo creo que este esta charla espero que nos sirva de reflexión quienes tomamos en serio el tema de gestión de riesgos sabemos que los simulacros son una excelente oportunidad para prepararnos no deben de ser tomados con un juego pero pues sí muchas veces son tomados como el los 5 10 minutos que voy a tener libre el que no le pongo atención en el que te dicen en cuánto tiempo tienes que llegar a tu zona de seguridad y que también ahorita el comentario que hiciste me pareció muy fuerte si es zona de seguridad porque nada más se lo dejan asignado a las personas con discapacidad y todos los demás salen bueno es que él ofreció disculpas de la persona y me dijo que en esos momentos uno pierde hasta la noción del tiempo entonces más clara la respuesta no podía ser exacto entonces realmente falta el el que también nos profesionalicemos aprendiendo un poco más sobre el tema de discapacidad para que precisamente podamos vincular el conocimiento tanto de las necesidades propias de las personas con discapacidad como las personas que se especializan en la gestión del riesgo en la atención de las emergencias en prepararnos ¿no? entonces yo creo que falta todavía esa esa vinculación entonces ahorita que tocaron el tema de simulacros entonces también la pregunta ¿a ustedes las tomaron en cuenta para organizar el simulacro? un simulacro siempre se tiene que organizar ¿no? entonces muchas veces es con aviso o sin aviso bueno en el caso los directivos usualmente saben ¿no? de ahí sabes que mañana va a haber un simulacro en el caso de ustedes las convocaron a la reunión para ver qué simulacro va a ser cómo se va a llevar a cabo cuál es el papel que va a jugar cada uno de nosotros ¿no está en tu caso Eneida? no, no, no para organizar no nada más me avisan que va a haber un simulacro a tales horas para que esté atenta a la alarma y sí y es todo incluso una vez estaban haciendo lista de todos los que íbamos a participar y en esa lista según me iban a notar y ya me dijeron bueno entonces a tales horas igual tú sales y ahí te encontramos en el camino y acá pues a la hora que estamos todos afuera nombra lista y no me nombraron entonces eso también me inquietó bastante cómo nos estamos preparando tenemos un área para discapacidad pero no nos estamos preparando para cuando haya usuarios en esa área y saber cómo actuar ay Dios en tu caso Iris te convocaron te convocaron para organizar el simulacro o no o nada más te dijeron te toca hacer esto no no me convocaron ok aunque bueno que te convoquen por el simple hecho de que no ves no los no les puedes ayudar o sea que nada más escucha y atiende y haz lo que nosotros decimos entonces es es más de lo mismo no pues ahí estamos un poquito que tenemos que aprender y por eso la importancia de querer sensibilizar sobre este tema y a ustedes les han dado información en braille de los protocolos que deban de seguir ahorita y por el tiempo que tengo de conocerlas yo les he dicho tienen ustedes una memoria muy muy buena porque se acuerdan de lo que platicamos de los documentos que les he leído para organizar la entrevista etcétera pero por ejemplo las personas que no tenemos discapacidad pues vemos las infografías y entonces tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro pero ustedes como personas con discapacidad visual hay infografías hay materiales que ustedes conozcan que estén en braille Iris yo no conozco más que uno y mal escrito que me prestaron por ahí porque tampoco era así como que de repartición libre no sé dónde lo consiguió el compañero y me lo prestó pero sí repito mal escrito tengo uno que me dieron de las TNDH que está en tinta y que porque no estaba impreso en braille pues en calidad de mientras me daban ese pequeño escrito pero en realidad pues no no me lo han leído así como que si están viendo que eres una persona con discapacidad visual entonces yo a la buena de Dios te lo doy en tinta por si alguien te lo lee ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso en tu caso Eneida conoces materiales infografías que estén escritas en braille para que ustedes también les ayude a estar como repasando sobre el tema yo solo conozco el de los aviones me ha tocado que en el avión nos dan este un folletito en braille con las instrucciones de qué hacer en casos de emergencia y de ahí hay más no, no recuerdo ok entonces esa es otra área que debemos de trabajar de hacer conciencia de desarrollar este tipo de materiales hace ratito mencionaban precisamente sobre la importancia del braille por ejemplo en una ruta de evacuación cuál sería o cómo debería de ser una ruta de evacuación accesible para ustedes en tu caso Eneida para ti cómo sería lo ideal una ruta de evacuación porque muchas veces pues obviamente no se dice que la señalización de ruta de evacuación tiene que estar en un lugar visible para todos entonces quienes sí podemos ver pues a lo mejor vemos en el techo vemos aquí esa altura y aquella flecha me indica que debo de seguir derecho o a la izquierda o a la derecha en el caso de ustedes cómo debería de ser una ruta de evacuación accesible pues la verdad es que yo pienso que la ruta más accesible es que me lo explique que llegue al lugar en donde voy a estar y que me digan este me digan dónde está la puerta de emergencia me ayuden a conocer el lugar si es bueno que haya señalética en braille o flechas como comentaban hace rato es muy importante sobre todo para recordarlo pero si no me dicen que hay señalética no me voy a dar cuenta entonces ahora sí que debe de estar la señalética no sé ya sea en el piso para sentir algunas señales con los pies un letrero en braille a una altura razonable en que yo no necesite alzar tanto mis manos este una ruta no sé razonable pues sí o sea que todo esté al alcance pero como te explico de todos modos no me voy a enterar que hay esa ruta si no me la explican o si no me dicen porque no estamos acostumbrados cuando a veces llego a los baños de algunas instituciones los baños tienen las letras en braille como arribita de la chapa entonces se da caso que a la hora que quiero abrir siento que algo me raspa digo ah a ver ya veo que ahí hay braille porque lo sentí a la hora de abrir pero si no tengo la costumbre de andar tocando las paredes o cosas así no me voy a dar cuenta de que hay letreros entonces sea cual sea la ruta si se nos tiene que explicar ok muchas gracias Iris sí claro efectivamente la explicación es muy importante para no ignorar lo que hay a tu alrededor otra parte que nos puede facilitar el acceso es despejar el área que no pongan cosas que nos puedan este ser como un factor para algún accidente y nos ayudan mucho las personas o nos ayudarían mucho si quitan no sé maceteras bicicletas motos que pueden colocar en espacio donde es una ruta de salida eso es también una parte fundamental para que podamos tener esa accesibilidad aparte de las señalizaciones que no hay y que sería muy bueno empezar empezar a adaptar donde nosotros vivimos en gestionar para que edificios públicos también tengan esa esa parte de la accesibilidad de las adaptaciones para todas las personas de cualquier discapacidad ya que si nosotros vamos a un edificio en donde estamos en por ejemplo quinto piso y nadie nos dice nada y empieza a temblar o empieza a un incendio no sabemos qué hacer no sabemos si el piso que sigue ya es la azotea y es más fácil subir que tener que bajar un montón de escaleras porque el ascensor pues recomienda no utilizarlo en caso de de sismo y nos quedamos ahí en el nombre de Dios porque no hay nada y las personas pues se van y se salen y no te llevan y ni te dicen entonces sí es importante que si alguien sabe de instituciones adaptadas también lo lo comenten lo lo publiquen en las redes sociales para que lo sepamos y también pongamos atención cuando lleguemos a ese lugar es lo que a descubrir o a investigar a ver si es cierto y ver si son realmente accesibles y justo eso es lo que lo que les iba a preguntar ustedes conocen edificios inmuebles que tengan la señalización en braille que a ustedes les facilite a cualquier institución ustedes conocen alguna yo conozco una y está solo la señalización para la guía podotáctil y está a media solo hasta la puerta y ya de ahí para adentro arréglatela como puedas y también para la rampa para la silla de ruedas y lo mismo nada más en la entrada está la rampita y adentro los escaloncitos que hay también a ver cómo te la juegas ahí creo que nada más y por ahí otro sí la biblioteca de México por ejemplo sí está adaptada para personas ciegas también para sillas y la verdad es que creo que puedo hasta ahorita es la única que puedo darle su lugar porque sí está con toda la señalización innecesaria para podernos desplazar la biblioteca de México que está en la ciudad por si alguien alguna vez tiene la oportunidad de visitarla es excelente biblioteca en donde tenemos también atención para personas con discapacidad y con todas las herramientas que hay perfecto Eneida tú conoces edificios algunos inmuebles que tengan la señalización en braille en braille tal cual no pero también sí conozco muchos lugares por ejemplo acá de la universidad de Guadalajara hay varios espacios que tienen la guía podotáctil en donde yo trabajo por ejemplo también hay mucha una gran parte del área está señalada con guía podotáctil hay elevadores también con los pisos en braille en algunas instituciones he visto por ejemplo el letrero de donde están los baños y así o sea todo pero todo todo completo ¿no? todas partes ok bueno mientras tanto les voy leyendo ya el tiempo nos está acabando nos quedan cinco minutos entonces de rápido les leo uno de los comentarios Ashanti Mincia saludos cordiales excelente panel David Alvores nos preguntaba cuáles son las principales barreras físicas que tienen en los edificios y lugares públicos que bueno de alguna manera ustedes ya estuvieron diciendo ¿no? el que de pronto está la maceta la bicicleta todo lo demás Jazmín Roca excelente saludos desde San Luis Potosí David Alvores la norma actual sugiere que las personas con inmuebles en los que laboran tengan siempre al alcance silbatos para poder solicitar ayuda ¿qué tan cierto es esto? ¿qué tan viable? bueno ahorita sabemos Eneida ya logra escuchar un poco pero si no fuera el caso entonces ¿qué opinan sobre ese ese punto? sobre ese punto de bueno a ver Iris perdón perdóname cinco minutitos entonces sobre esa parte del silbato a veces funciona a veces no en una ocasión a un compañero que tuvo que activar su silbato le dijeron que por favor guardara silencio y entonces ahí entra como la explicación también para las otras personas y atiendan esa esa otra parte para que si nosotros queremos que nos expliquen las señalizaciones para saber dónde están en ese sentido es también bueno explicarles a las personas que el silbato también es una herramienta que puede ser de utilidad en un momento dado ok eneida me gustaría escuchar en tu caso también sobre todo por la experiencia que tienes en el tema de sordoseguera total y pues ahora que que se logra escuchar un poco obviamente la situación varía ¿qué opinas sobre ese tema? ay perdón me perdí poquito este algo escuché de un silbato pero no entiendo ajá no mira nos comenta David Calvores desde Playa del Carmen la norma actual sugiere que las personas con discapacidad en inmuebles en los que laboran tengan siempre al alcance silbatos para poder solicitar ayuda ¿qué opinas al respecto eneida? pues coincido creo que si sería de buena ayuda pero pues también depende depende del trabajo y de donde estés así de ahora sí depende de muchas cosas de hecho a mí sí una vez me recomendaron no un silbato sino un timbre y que tuviera un timbre este no sé que estuviera en algún lugar estratégico para cuando yo tuviera alguna emergencia este poder poder sonarlo este pero no nunca he utilizado esa técnica y también dependiendo porque si es una persona sorda pues ¿cómo va a escuchar o cómo va a saber que se está activando de manera correcta el silbato que se está sugiriendo ¿no? por eso te preguntaba por ejemplo cuando cuando fuiste cuando fuiste perdóname cuando en el tiempo que fuiste sordociega profunda entonces ¿cómo se iba a atender este tema de la emergencia cómo ibas a pedir ayuda o cómo iban a cómo ibas a recibirla ¿no? si mira también hay otra opción pero no o sea no funciona a veces depende mucho del piso este las vibraciones a través del piso yo por ejemplo si en el en el dormitorio donde donde estaba por ejemplo ahí si había buena resonancia el piso temblaba temblaba un poco y se movía un poco se sentía la vibración entonces este yo cuando necesitaba algo si le hablaba a alguien y no podía ir me respondía a través de golpes con el pie con el pie en el piso y ya sabía que me estaban escuchando miren muy muy interesante el tema de las vibraciones tiene mucho que ver obviamente con las personas que tienen problemas de audición híjole chicas el tiempo ya nos ganó nada más quiero leer algunos de los comentarios que nos han llegado perdón si me salto alguno no puedo verlos todos América Samaya García felicitaciones excelente panel José Roberto Ramírez Rocha saludos desde Manclova Coahuila muy interesante tema y sobre todo incluyente para todos Corsario César Flores saludos Lego Bren excelente tema excelentes panelistas felicidades son los comentarios que alcanzo a ver en la pantalla y bueno como les digo el tiempo ya nos comió entonces antes de irnos y bueno no quiero ahondar mucho en cada una de las discapacidades porque ya después hablaremos o tendremos una entrevista específica para temas visuales y otro para temas de sordoseguera pero no nos podemos ir chicas sin que nos den por favor dos tips de cómo podiéramos ayudar en una situación de emergencia por ejemplo en tu caso Eneida qué recomendaciones o tips darías para las personas sordosiegas cómo pudiéramos ayudar bueno lo más lo más importante es que este platiquemos con las personas que nos pongamos de acuerdo que entre todos tratemos de ver qué es lo que se puede hacer y establecer algunas señas por ejemplo en el caso de las personas sordosiegas a veces lo primero que se nos ocurre es jalarlas para sacarlas rápido de allí más sin embargo hasta es general puede darse el caso de que se genere más estrés entonces una señal como por ejemplo hacerle una cruz en la espalda que es rápido hacer una cruz y ya con eso la persona capta algo está pasando me dejo llevar y ya quizás iba a ir nerviosa pero sería un nervio distinto ¿verdad? porque sabe que algo está pasando que no se le puede explicar y bueno sí principalmente eso creo hablar con las personas y establecer algunos códigos para poderles comunicar en caso de emergencia que algo está pasando y que hay que salir ahí te quería preguntar yo alguna vez vi un video donde decían que la seña era una era una X de empezando por los hombros y haciéndola hacia abajo era la seña para las personas sordosiegas ahorita tú nos comentas que es una cruz ¿cuál es la correcta? o al menos en este caso no sé si la X es universal o nada más para un determinado país y a lo mejor aquí en México es la cruz bueno es que la cruz y la X son casi la misma cosa ok 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 es internacional es internacional solo que yo no estuve en esa presentación y no supe exactamente de dónde hacia dónde va ok Iris dos recomendaciones que nos puedas dar en caso de que estuviéramos en alguna situación de emergencia y nos encontramos con una persona ciega ¿qué podemos hacer nosotros? de entrada ponerse de acuerdo con la persona o las personas que convivan en una casa en donde hay pues personas sin discapacidad y saber a dónde ir a qué hacer con ayuda y sin ayuda y hacer esos simulacros siempre para facilitar facilitar la salida la otra recomendación es que por favor todos los que nos están escuchando y muchas gracias por estar aquí presentes y por estar atentos que despejen que no nos dejen cosas en el camino que eso nos va a ayudar de mucho pero mucho 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 y que no no saben de cuánto cuánto ayuda el hecho de que no haya obstáculos en el camino porque podemos saber la ruta y haberlo aprendido siempre y casi bueno de memoria pero si hay cosas en ese camino que nos dejaron de un día para otro eso es motivo para tener accidentes y complicar la situación así es ay bueno la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo muchísimo muchas gracias chicas el tiempo se nos acabó de los últimos saludos que tenemos Noel Lucas muchas felicidades David Alvarez se necesita un segundo programa para seguir aprendiendo entonces como ven yo creo que vamos después a hablar de cada una de las discapacidades para que aprendamos un poquito más porque yo creo que ese es el como conclusión el que para que podamos ser empáticos necesitamos conocer entonces yo creo que después las voy a invitar para cada cada uno de los programas y podamos explayarnos un poquito más algún mensaje final que nos quieran dar Eneida agradecer la invitación y pues sí ahora sí que pedirles que compartan lo que hemos aprendido lo poco mucho que hemos aprendido el día de hoy porque si tú se lo transmites a una persona esa persona lo puede duplicar y cada vez seremos más los que estaremos trabajando para que el mundo sea más incluyente muchas gracias Iris un mensaje final un saludo muy especial a todos los que estuvieron pendientes del programa y a todos los que hicieron posible esta transmisión para todas las personas que nos escuchan y que también estén interesados el sistema ahora les puedo decir que es muy fácil de aprender si ustedes quisieran aquí una servidora se pone a sus órdenes para quien lo necesite o lo requiera o le interese aprender pues tiene las puertas abiertas en cuanto les sea posible y muchas gracias por estar aquí los esperamos en una próxima emisión muchísimas gracias y qué bueno que lo comentas porque justo les iba yo a preguntar yo creo que muchos quedamos interesados con el tema del braille lo importante que es el que nunca va a pasar de moda en el caso de Neida le facilitó mucho haciendo el braille en los dedos la verdad eso totalmente yo lo desconocía de cómo se puede hacer el braille en los dedos entonces me pareció muy muy interesante ya nos dijiste Iris que contigo pudiéramos aprender braille en Neida no sé si tú también conoces algún lugar o tú misma que nos pudieran dar clases de braille para quien guste contactarlas sí claro que sí en la biblioteca de UDG Virtual la pueden buscar en Facebook como Biblioteca UDG Virtual o pueden escribirme a mi correo en neida.rendon arroba udgvirtual punto udg punto mx ahí hay servicio para enseñar braille tanto a personas con y sin discapacidad y bueno también mi hermano da clases ahora sí que comunicándonos veríamos cuál es la mejor opción pero claro que hay muchas opciones para que puedan aprender muchísimas gracias y ahorita que estamos en la parte de comerciales también voy a hacer el comercial de quien quiera aprender lengua de señas mexicana pues también lo pueden checar con nuestro amigo Rubén Benítez de la asociación ay déjenme lo checo asociación de sordos incluyentes del estado de Morelos y LSM hace él es quien normalmente nos ha estado apoyando el día de hoy precisamente como ya iniciaron las clases nos está apoyando Diana una invitada muy especial recomendada por dicha asociación entonces ahí están los pequeños comerciales donde puedan aprender braille donde puedan aprender lengua de señas como conclusiones generales necesitamos aprender un poco más sobre el tema de discapacidad para que podamos conjuntar el conocimiento el papel de la familia es fundamental el de la sociedad el que cada vez más aprendamos realmente esa red de apoyo para las personas con discapacidad crece y vamos a poder ser realmente una sociedad incluyente entonces ya nada más para terminar me gustaría darle las gracias a todos quienes nos estuvieron apoyando como decíamos de manera directa o indirecta para realizar este programa en el caso dar las gracias a la maestra Cecilia Castro a Luz y a Paola Rodea que me ayudaron a contactar a nuestras invitadas también más adelante en un momento más les vamos a subir ahí un comentario de cómo pudiéramos regalarles algunos libros que precisamente bueno una guía que sacó la CNDH sobre el plan de emergencias que está escrito en braille y para los que estén interesados a lo mejor las puedan contactar a ustedes se los pudiéramos hacer llegar a ustedes algunos ejemplares a Eneida y a Iris y que se pudieran compartir porque efectivamente realmente hay poca bibliografía en braille y no todos tienen acceso entonces ahorita nos organizamos con eso y lo publicamos en la página del medio y pues nada más si me gustaría agradecerles ampliamente les vamos a hacer entrega de unos reconocimientos si me ayuda la parte técnica por favor a ver ¿puedo aprovechar algo? ¿un anuncio? sí, sí el guiris claro para las personas que viven en la Ciudad de México y nos están escuchando les invito a que se acerquen a los pilares que abrió la jefa de gobierno y ahí hay muchos talleres y entre ellos el braille y todos son gratuitos perfecto entonces ya vieron opciones hay donde pudiéramos encontrarlos bueno en primer lugar agradezco a Diana que nos estuvo apoyando en la interpretación de lengua de señas el día de hoy muchísimas gracias Diana el siguiente reconocimiento es para Iris del Sol Sánchez Moreno por su participación en Epicentro Inclusivo con el tema el papel del braille en la información ante emergencias de manera general le describo la imagen es en un formato más o menos carta en horizontal mayormente es de fondos azules diferentes tonalidades en la esquina superior derecha hay un rectángulo rojo que tiene la fecha 9 de enero del 2021 abajo empieza el cuerpo del texto con letras rojas Epicentro Inclusivo y después con letras negras otorga el presente reconocimiento Iris del Sol Sánchez Moreno por su participación en Epicentro Inclusivo con el tema el papel del braille en la información ante emergencias firmamos su servidora Coreti Ixlapalé Gamboa responsable de Radio Epicentro Inclusivo del lado derecho está la firma de Héctor Paz Díaz presidente de Radio Epicentro abajo se encuentra en una línea en una franja roja las redes sociales de Radio Epicentro y al final es una línea azul así es el reconocimiento se los describo trato de describir un poco más la imagen el siguiente por favor es para Iris del Sol es exactamente el mismo formato los mismos colores y pues obviamente aquí hacemos en el que Epicentro Inclusivo otorga el presente reconocimiento a Iris del Sol Sánchez Moreno por su participación en Epicentro Inclusivo con el tema el papel del braille en la información ante emergencias muchísimas gracias les voy a hacer llegar los los reconocimientos en PDF porque creo que es un formato más accesible o amigable para los lectores de pantallas que ustedes utilizan muchas gracias no tengo más que decir porque nos superpasamos de tiempo nada más agradecerles nuevamente chicas después contactamos bien las fechas para la siguiente entrevista que ya vemos que quedó ahí el interés y bueno se despide de ustedes Gore-Tix Lapali nos vemos el segundo sábado de cada mes con otro interesante tema hasta la próxima amen